Buenos días y gracias a los medios de comunicación por asistir a esta rueda de prensa. El motivo por el cual lavamos esta rueda de prensa es para anunciar que desde Sepúde Villarrobledo hemos presentado una propuesta al Ayuntamiento de Villarrobledo para un plan de actuación que por fin dé lugar al inicio del arreglo de calles de Villarrobledo. Como ya sabéis y como hemos estado reivindicando durante todos estos años, desde que nacimos prácticamente hasta la actualidad, además de las múltiples reivindicaciones de los vecinos y vecinas de Villarrobledo que se quejan constantemente, ya sea por la calle, ya sea en redes sociales, del mal estado que están por las calles, las calles de nuestro querido pueblo, pues lo que venimos es a proponer e intentar solucionar y poner fin a esta lamentable situación que es la que tenemos hoy en día y que por culpa de uno y otro gobierno pues estamos en esta situación, en esta situación en la cual pues nunca se pone fin al arreglo de calles. Este es un claro ejemplo, la calle de Cano, de Caro, que está, bueno, como podéis ver es prácticamente un cráter lunar constantemente porque hay un montón de huecos y no se puede ni siquiera pasar bien andando. Y bueno, la situación es lamentable, aquí esto denota una dejadez por parte de los gobiernos, ya digo, tanto del anterior como de este. Y lo queríamos hacer aquí especialmente porque aquí, aquí fue donde el que fuera candidato del Partido Popular, Valentín Bueno, a la alcaldía de Villarrobledo, aquí hacía una rueda de prensa en noviembre de 2018 para reivindicar que esto se arreglase. Pues bueno, ahora él es alcalde y esto está sin arreglar. Llevamos un año y medio, ya llegamos tarde y lo que proponemos desde Sepúlveda Villarrobledo es que dediquemos 135.000 euros para el arreglo de calles, el arreglo de calles, de señalización horizontal y de señalización vertical porque a nadie se le escapa que la pintura de las calles está hecha un desastre, la señalización en muchos lugares ni siquiera existe y en otros pues hay que repararla urgentemente porque esto evita que haya accidentes y todo esto lo queremos llevar a cabo a través de un plan de actuación de mejoras de las calles de Villarrobledo. ¿De dónde sale este dinero? Pues este dinero sale gracias a que cuando se hizo el concurso para contratar a la empresa que iba a arreglar los caminos de Villarrobledo, la partida presupuestaria era de 450.000. Bien, la oferta más barata fue de en torno a los 200 y pico mil. Entonces lo que se hace es que con lo que sobra de ese dinero, lo que nosotros proponemos es destinarlo a un plan de actuación de mejora de calles, de señalización horizontal y de señalización vertical. Esto en total son unos 135.000. No somos ilustros y somos conscientes de la situación económica que tiene el Ayuntamiento de Villarrobledo, pero no por eso podemos dejar a un lado que el dinero que estaba presupuestado para el arreglo de caminos, en esencia, estaba preparado. Con lo cual, si había disponibilidad para arreglar los caminos, tal y como se hizo y por eso se presentó la oferta para hacer el contrato de arreglo de caminos, entendemos, y creo que a nadie se le escapa, que hay dinero también para arreglar las calles, para mejorar su señalización, tanto vertical como horizontal, y pues darle una falta buena y decente. Vamos a dejarnos de parches, vamos a dejarnos de hacer estas actuaciones en precampaña y vamos a solucionarle los problemas a la gente durante el curso político, que es lo que tenemos que hacer y para eso nos han elegido los vecinos y vecinas de Villarrobledo. Nada más.